Estamos listos, listos para esta hora en la que juntos nos unimos para reprogramar nuestro cerebro, gestionar mejor nuestras emociones, pausar durante una hora para reconectar, reinventarnos, aprender juntos y poder funcionar mejor, que es lo que realmente necesitamos durante este tiempo de aislamiento, durante este tiempo de encierro, pero también para poder aprovechar de esta crisis, sin duda, del dolor, de la desesperanza que no se puede negar que se está viviendo en muchas partes del mundo, pero convertirlo en una oportunidad. Y para eso quiero que aprovechen la gran experiencia de Daniel Colombo, que es coach, es speaker, él es motivador, él es mentor, ha trabajado con muchas empresas, con muchos equipos, también justamente gestionando la oportunidad de las crisis en oportunidades, valga la redundancia, enseñándonos a aprender, aprender, pero también digo yo y añado ahí a desaprender. Así que hay muchas cosas que ustedes realmente van a aprovechar de él y de su talento, así que lo voy a invitar ahora mismo. Daniel, ahora sí nos escuchamos. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Hola, Estefi. Mucho gusto a vos y a toda la comunidad. Un saludo desde Argentina para todos ustedes. Te mandamos un abrazo grande y nuestra gratitud por aceptar este encuentro. Casi tuvimos algún problema de audio por algún motivo, pero ya estamos. Y sobre todo porque quiero, Daniel, que gracias a tu generosidad de compartir también tu talento y tu saber, podamos aprovechar algunas de las preguntas que está teniendo nuestra audiencia, sobre todo en estos momentos. Hemos hecho algunos lives, Daniel, para ponerte en contexto aprendiendo un poco sobre el manejo del miedo, de la ansiedad en esta circunstancia, gestión de emociones. Y a mí me gusta mucho tu parte motivacional en el sentido de inyectarle un poquito de dosis, de saber, de saber a la gente para que sepa que hay cómo aprender aún en estas circunstancias y que hay una salida aún cuando vemos lo complicado que es. ¿Cómo estás viendo tú? ¿Cómo nos ha afectado y cómo estamos viviendo este tiempo de aislamiento en el mundo entero, donde estamos casi tú y yo, a pesar de estar en países distintos, bajo las mismas circunstancias? Sí, esa es una gran característica que tiene la pandemia. Me estás escuchando bien, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Esta es una característica que tiene esta pandemia, que está atravesando y nos está afectando a los 7.700 millones de habitantes del mundo. Es, por lo menos en la era contemporánea, la primera vez donde todos estamos arriba del arca de Noé, en este momento. En este caso son los animales los que están sueltos en las calles y nosotros estamos todos siendo protagonistas de este momento histórico, te diría, refundacional de la humanidad, si lo sabemos ver de esta manera. Hay muchas otras personas que por ahí van a poner cierta resistencia a los cambios o a la transformación que ya la estamos viviendo, pero inevitablemente si nos conectamos con la vibración que está sucediendo en este momento, podemos salir fortalecidos a partir de esta experiencia. Hay una definición para esto, Stephanie y a todos los que nos siguen, que existe en el mundo y que se llama VICA. La sigla es VICA, V corta I, C, A. VICA significa volátil, incierto, cambiante y ambiguo. En inglés la sigla es VUCA, pero la traducción al español sería VICA. Repito, volátil, incierto, cambiante y ambiguo. ¿Qué significa esto? Casualmente recién estaba escribiendo un texto para mañana para mis redes sociales y tiene que ver exactamente con ese estado emocional, ese estado casi de convulsión interna que tenemos permanentemente donde sentimos como que ya no hay nada seguro y donde nos sentimos totalmente perdidos en un escenario completamente movedizo todo el tiempo. Todo lo que hasta hace un mes, mes y medio, dos meses era un proyecto, hoy ya no existe más, nuestras actividades, seguramente la tuya también se ha visto muy afectada, la mía también, y la de todas las personas prácticamente, excepto los sectores que están afectados a cuidarnos, a protegernos y a abastecernos. Pero es muy importante comprender el concepto este de VICA para entender que no es algo ilógico, sino que es algo que sucede y que de hecho ese concepto VICA viene del mundo empresarial y del mundo también de la física y del mundo de muchas empresas que sufren contingencias y que define este momento histórico. Entonces, si todo es volátil, incierto, cambiante de ambigüe, lo que sentimos como primera emoción, además del miedo, que es un tema del que podemos hablar extensamente hoy, sobre todo con una metodología que aprendí para reconocer y superar los miedos hace muchos años, pero además del miedo, creo que la característica que tenemos es la incertidumbre. Y la incertidumbre es lo que genera ese estado de caos. En este momento tenemos un caos externo, un caos real, que está representado por esta pandemia en el aspecto de la salud, y un caos interno, si nos dejamos llevar o enganchar en esa frecuencia o en esa energía. No lo estoy hablando solo en términos elevados o espirituales, porque por ahí muchas personas no lo quieren ver de esa manera, pero sí creo que todos estamos como en un estado alterado en estos días, aún aquellos que tenemos mucho trabajo interno. Ahora, pensando en Vika, digamos que esa incertidumbre, esa fragilidad, esa falta de control, siempre ha estado. Lo que pasa es que nos creemos en control de, nos creemos que sabemos un poco lo que va a pasar, y ahora frente a una hoja en blanco de incertidumbre, estamos enfrentando, digamos nuevamente, esa fragilidad. Pero cuando tú hablas de lo volátil, lo incierto, lo cambiante y ante lo ambiguo, que es precisamente lo que hoy más nos está afectando, ¿qué les dices a esas personas donde no ven claridad en la parte de ambiguo, porque están sumergidas en la ambigüedad, porque están sumergidas en la incertidumbre? Todos podríamos sentirnos así, pero hay gente que dice, no sé qué va a pasar, no sé cómo voy a salir mañana, no sé qué va a pasar con mi negocio, y salir desde esa piscina de ambigüedad cuesta mucho más. Sí, por supuesto, y adhiero totalmente a esas palabras porque estamos todos adentro de esa piscina en este momento. Todos nos sentimos de alguna manera metidos ahí. Por supuesto que hay gente que la está pasando peor que otra. Casualmente ayer estaba haciendo una conferencia para un público empresarial de Colombia y hablábamos de esto. Y ahí tenemos un recurso que tenemos todos los seres humanos, incluso aquellos los que se sienten más débiles, poco fuertes o se sienten impotentes frente a esta situación, que se activa justamente en los momentos críticos o en los que llamamos momentos límites. Yo tuve una experiencia de salud en el año 2012 donde atravesé un coma durante un mes. Cuando me despierto del coma y me despierto mucho más fortalecido, por supuesto que empecé a hacer algunos cambios muy importantes y muy trascendentales en mi vida, pero ahí aprendí sobre este concepto que vos has definido muy bien, que es la palabra fragilidad, que no tiene que ver tanto con la vulnerabilidad, porque las personas confunden mucho la debilidad o la fragilidad con la vulnerabilidad. La vulnerabilidad puede ser una cualidad porque a mí me permite estar más permeable a sentir. Hemos sido de pronto muchos de nosotros, me incluyo, criados y educados de alguna manera en un sistema donde se tapaban las emociones o donde teníamos que sí o sí ser felices o ser optimistas y no nos prepararon también para momentos como este. Y ese recurso interno que todos tenemos y todos compartimos, incluso aquellos que creen que no lo tienen, se llama resiliencia. Resiliencia es la habilidad innata que tenemos todos de superar enormes desafíos. Y cuando digo enormes desafíos son problemas extremos de salud, situaciones de esas enfermedades que a veces se llaman terminales. No me gusta llamarlas así cuando doy seminario, por ejemplo, porque todos somos terminales. En algún momento va a terminar este paso por la experiencia humana, pero sí tenemos ese poder regenerativo de saber que cada experiencia llega a nuestra vida para aprender algo si lo sabemos ver desde esa perspectiva. ¿Cómo dirías tú, Daniel, que esa resiliencia, como concepto, digamos que ahora lo podemos entender mejor, lo trabajamos mejor y Víctor Frank no la llamaba resiliencia, pero él ya en sus propias terapias ya trabajaba el tema post-trauma, en saber cómo trabajamos la superación después de un trauma. Poniendo un poco el símil, si podríamos decir, ok, estamos viviendo algo que podría resultar traumático para mucha gente, no es una Segunda Guerra Mundial, pero es traumático para muchos. Pero, ¿cómo dirías tú que ese mismo dolor, ese mismo sufrimiento, ese mismo trauma, es lo que mañana se puede convertir en la materia prima para llegar a nuestros sueños, al éxito, en lo relativo que eso puede significar, pero al éxito y a vencer el miedo? Bueno, se me ocurren en este momento dos respuestas, dos herramientas. Una es practicar la humildad, a partir de lo que vos decías hace un momento, de que nosotros creemos estar en control de las situaciones, creemos poder controlar aún hoy todo lo que está pasando o tener cierto dominio. La verdad es que nosotros solamente podemos tener hasta cierto dominio como máximo sobre nosotros mismos, sobre nuestro mundo interno. Para llevarle un ejemplo cotidiano, cuando estamos en una relación de pareja, por ejemplo, se da muchas veces el juego de querer controlar a la otra persona, o el líder o el jefe que quiere controlar a los empleados. De hecho, a veces trabajo con empresas estos días a distancia y el jefe quiere que estén todos home office, pero todas las ventanitas abiertas en Zoom para poder controlarlos. La verdad es que no se da el control y con humildad puedo aceptar lo que está pasando, que es el segundo elemento, la aceptación. Hay un filósofo colombiano que me gusta mucho, que se llama Gerardo Smedling, que él habla de la ciencia de la aceptología, que es la ciencia de aceptar las cosas. Cuando aceptamos las cosas, empezamos a sufrir menos. Y él propone, en la línea de Víctor Frankl, recomiendo, seguramente lo has leído, yo lo he leído más de una vez, fue un libro que me rescató, El hombre en busca del sentido, de ese autor maravilloso, donde él propone, Gerardo Smedling, el colombiano, que si nos decidimos de una vez hacernos 100% responsables de lo que nos pasa, incluyendo los momentos sobre los que no tengo injerencia directa sobre lo que está sucediendo, como en este caso, yo puedo tener cuidados paliativos, seguir las recomendaciones y demás, pero no puedo resolver la pandemia desde mi lado. Pero lo que sí puedo hacer es aceptarla. Porque en cuanto yo opongo más fuerza, más oposición a las cosas, esto persiste con más fuerza. Hay quienes creen, Daniel, que la aceptación los encaja en un marco de resignación, y entre la aceptación y la resignación hay un abismo gigante. Pero si me permites profundizar un poquito sobre eso, porque no se trata de no hacer nada, no se trata de aceptar las circunstancias y ya está, pero cómo al aceptar nuestra propia realidad, aún sabiendo que hay cosas que podemos cambiar, mutar o transformar, podemos vivir en plenitud, en el presente, porque aceptamos lo que estamos viviendo. Exacto. Por ejemplo, cada vez que en este momento me estoy yendo con la mente hacia el futuro, de cómo van a ser las cosas, me estoy perdiendo la oportunidad de estar en este presente, y ya no estoy aceptando el presente. Porque generalmente el futuro que se pinta o que se presenta, y vos sos una persona muy reconocida en los medios de comunicación, yo escribo también todas las semanas en 20 medios de distintos países, entonces compartimos esa pasión por los medios, y sabemos que a veces no toda la información que recibimos es la que estamos capacitados para procesar. Entonces, por ejemplo, si yo me meto todos los días un pendrive en mi mente subconsciente, que es donde se anidan las emociones, las sensaciones, los sentimientos, el resultado concreto que voy a lograr, por ejemplo, va a estar directamente relacionado con el chip que le metí. Ahora, si ese chip está alentado por tranquilidad, serenidad, concordia, dialogar con mi pareja, aceptar la situación que tengo con estar con los niños en mi casa, o trabajando a distancia, tal vez con responsabilidades diferentes en este momento, o trabajando a veces bajo presión, como sucede con los equipos médicos, puedo entrar en un estado interno, porque se trata del estado interno, no de lo externo de las cosas. Es lo que Daniel Goleman en Inteligencia Emocional llama la autorregulación. ¿Cómo hago para balancear mis emociones lo mejor posible todos los días para no estar reaccionando o sobre reaccionando a las cosas? Ahí se me ocurre una herramienta interesante de COVID que si querés la podemos comentar. Ahora, antes de eso, déjame, porque algunos te están preguntando sobre el tema del miedo. Hay gente que dice, pero es que estamos palpando el miedo a la muerte, el miedo a perder el tiempo, ojo, con la cronopatía, es decir, la enfermedad que tenemos de sentir que todo el tiempo algo estamos perdiendo, estamos dejando de hacer, la ansiedad que eso genera. Y en esos miedos, no quería dejar pasar que nos dijiste, quizás mucha gente puede entender los conceptos, pero luego ponerlo en práctica, es decir, a ver, ya, entiendo lo que nos están diciendo Daniel y Estefi, pero ¿cómo ponemos en práctica un ejercicio en el que empecemos realmente a vencer o atravesar esas puertas que nos cuestan para vencer el miedo? Bueno, te voy a compartir ese recurso que aprendí hace como 30 años cuando inicié mi camino de formación. Yo soy coach ejecutivo y coach empresarial, como presentaste al comienzo, trabajo con empresas, básicamente especializado en CEOs y alta gerencia. Ese recurso parte de darme cuenta que el miedo, en realidad, es una construcción interna que yo hago. No estoy hablando de que no haya una sensación de temor, que es muy diferente a sentir miedo. El temor no es lo mismo que el miedo. Ahí tenemos que aprender a distinguir también los matices emocionales de cada una de las cosas que voy sintiendo, y este es un primer recurso también para todos los que nos están siguiendo. Entonces, yo puedo sentir temor a las circunstancias que no domino por esa incertidumbre de este mundo vica del que hablábamos recién. Tal vez lo traduzco en el lenguaje cotidiano como miedo, pero saber, y quizás como una hipótesis, y le pido por favor a todos, inclusive a vos que no me crea nada de lo que digo, simplemente que lo validen. Esta es la experiencia que tengo y que me ha funcionado para mí para dominar mis miedos. He sido una persona súper miedosa y una familia súper humilde del interior de Argentina, donde empecé a trabajar a los 8 años, tengo 58, a los 8 años hacía un programa de radio en mi pueblo, en una emisora de AM, en ese momento no existían las emisoras de FM, y yo sentía mucho miedo por la vida, salvo en ese espacio en el que yo me refugiaba, que fue donde descubrí mi vocación de comunicador. Entonces, ¿cómo atravesé el miedo a partir de esta herramienta? Y esta herramienta es la siguiente. Cuando llevamos la palabra miedo al inglés, miedo se escribe fear, F-E-A-R, F-E-A-R en español sería miedo. La F es de fantasía. En general los seres humanos tenemos la tendencia a agrandar nuestras emociones, sobre todo las emociones que denominamos negativas. No estoy diciendo que las emociones son positivas o negativas porque en realidad son neutras. Lo que le da el tono a la emoción es el sentimiento que le pongo. Pero la F es de fantasía, algo que yo construyo lo que estoy sintiendo a niveles increíbles. De hecho, posiblemente en esta F de fantasía todos tenemos la experiencia de haber sentido mucho temor por algo y cuando atravesamos la experiencia la miramos en perspectiva y nos damos cuenta que hoy, en el presente, estamos fortalecidos y que aprendimos mucho de eso si es que así lo sabemos ver. Entonces tenemos la F de fantasía, la E de expectativa, porque es otra cosa que los seres humanos somos especialistas, en poner expectativas acerca de cómo deberían ser las cosas. Y ahí, por ejemplo, paréntesis en relación con la pandemia, casi todos han diseñado, escuchado de otros, replicado en noticias, en fake news, en noticias falsas, en las redes sociales, sus propias recetas de cómo afrontar la pandemia. Entonces hay que prestar mucha atención, sobre todo en estos momentos, y más aún si siento miedo, siento temor, a las voces a las que les presto atención. Porque esas voces tienen influencia en mí. Eso está relacionado directamente con el lenguaje interior del miedo. Todo lo que yo me digo genera una emoción y esa emoción es la que los llevo a mi plano consciente y después lo voy a manifestar en la realidad. Pero el tema de expectativa sería en qué sentido. La expectativa es por cómo quiero yo controlar que sean las cosas. Por ejemplo, las personas que son rebeldes, que no cumplen las normas de salud que nos ha puesto, por ejemplo, a nuestro país o la Organización Mundial de la Salud, en general quieren desafiar de alguna manera al sistema. O aquel, por ejemplo, que se siente muy a disgusto trabajando desde la casa, porque también hay que reconocer que el pasar a un formato de convivencia, 24-7, con la pareja, con los hijos y demás, no es algo a lo que estemos habituados. Entonces ahí aparece la expectativa de cómo deberían ser las cosas o la ignorancia de cómo fueron las cosas. Por eso escuchamos mucho esta frase de, bueno, cuando todo vuelva a ser como antes, bueno, las cosas ya no van a volver a ser como antes, ¿no? Entonces eso es algo que podemos ir asimilando de a poco con la aceptología, ¿no? Con la ciencia hasta de la que hablábamos recién de aceptar las cosas tal como vienen y no poner tanta oposición. Entonces estamos, fantasía, expectativa, aparentemente real. ¿Y por qué es aparentemente real? Porque lo siento tan vividamente en mi mundo emocional que la interpretación que le da a mi subconsciente, aunque sea una fantasía no contributiva para el objetivo que yo quiero lograr, por ejemplo, estar más tranquilo o estar más sereno o dialogar mejor con mi pareja o con mi familia, aunque vaya en contra de ese objetivo que yo tengo, como es aparentemente real, la vivo y mucha gente no la puede controlar. Ahí es que aparece la ansiedad, otra característica el insomnio, los trastornos alimenticios y todas las consecuencias también que probablemente vamos a sentir en efectos relacionados con la salud. El otro día hablaba con mi médico personal, el mismo que me salvó la vida cuando estuve en el coma y conversábamos sobre los efectos posteriores que probablemente va a haber un impacto en el mundo de la salud. Porque, por ejemplo, personas que no están siguiendo su dieta, personas que no están cuidando la alimentación para su diabetes o los problemas coronarios a partir de una excesiva preocupación típica de estos momentos. Ya, eso le sumaría, Daniel, si me permites, la salud mental. Porque el que la gente se haya sumado en un mes y que luego serán dos, que luego serán tres, uno de cuestionarse, de encontrarse consigo mismo, de encontrarse con sus seres queridos, con su familia y luego todo lo que genera el estrés de nuestro cuerpo, nuestra salud mental. Por eso mismo estos espacios y por eso mismo la importancia de poder tener los consejos de mentes sabias como tú, porque la salud mental va a ser una de las áreas más afectadas después de este tiempo de confinamiento y de cercanía a la fragilidad en la que vivimos. Sí, tal cual. Y ahí por ahí podemos, si te parece bien, compartir algunas herramientas porque hay técnicas de afrontamiento. Y escuchen bien que no estoy diciendo enfrentamiento. Cuando yo digo enfrentar es que me pongo en posición de lucha para dar pelea. Eso ya genera como un impacto interno emocional diferente. Entonces, algunas técnicas de afrontamiento, como se le llama en el mundo de la psicología, pueden ser, por ejemplo, ser muy consciente de qué tipo de pensamientos estoy en cada momento. Todos nosotros tenemos pensamientos. Ahora, ser consciente, Daniel, perdóname que te interrumpa, no es querer controlar los pensamientos. Exacto. Es tener conciencia de qué está entrando a nuestra mente. Es lo que tú comentabas, Stephanie, hace un momento, que es vivir en el aquí y el ahora. ¿Sí? Y darme cuenta de por dónde va mi bucle mental, mi rulo mental en ese momento. Todos nosotros tenemos una autocharla con nosotros mismos. En la psicología esto se llama el diálogo rumiante. Lo que yo me digo a mí mismo personalmente. Por ejemplo, la calidad de lo que yo me diga internamente va a determinar que sienta más o menos intensidad en ese temor. Entonces, por ejemplo, si yo detecto al vuelo, como decimos en Argentina, lo detecto al toque, como diría un porteño. No soy porteño, pero tomemos esa expresión. Si lo detectamos en el instante que yo ya estoy entrando en la zona de temor, por ejemplo, puedo frenar y aquí aplico una técnica de un coach muy conocido y antiguo que se llama Tim Galway. Tim propone la técnica stop. Stop significa frenar y la S sería frenar literalmente, no accionar y en eso permíteme un ejemplo porque alguien te está poniendo ahora y te dicen siento que no estoy sirviendo para nada, siento que el aislamiento me mantiene realmente aislada del mundo que al estar aislada no aporto, no hago, no contribuyo. Entonces, ahí tenemos un mensaje de diálogo rumiante en el que la mente nos está empezando a decir no sirves, estás aislada, no estás haciendo nada, estás perdiendo el tiempo. Entonces, en ese caso, para esa persona que te dijo eso, la primera acción es estar consciente de que estás teniendo ese pensamiento. Exacto. Y a continuación, frenar el pensamiento, frenarlo conscientemente, detenerlo, dejarlo en pausa, simplemente observarlo, no hacer ningún tipo de oposición al pensamiento, ponerlo en pausa, ¿sí? La T de Stop es pensar, think, observar. Por ejemplo, en el ejemplo que traías que me pareció muy gráfico, si siguiéramos la línea subconsciente y nos vamos al inconsciente que todos tenemos, esa persona de pronto está sintiendo que está totalmente aislada, pero en el inconsciente está sintiendo que está sola, que está abandonada y que probablemente en su fantasía piensa que va a morir de esa manera y nadie se va a dar cuenta. Todo esto no nos damos cuenta, está muy por debajo, es como en lo que se llama el teatro de la mente, ¿no? Esto que va circulando por debajo de la mesa, que son como telarañas invisibles, pero que todas las tenemos. Por eso que es muy importante el primer paso que mencionábamos recién, que es el paso de frenar ese impulso de estar todo el tiempo retroalimentando el pensamiento primario de un tono, digamos, negativo para graficarlo, para poder desde ahí poder observarlo, pensar, segundo paso, pensar qué cosas tengo. Por ejemplo, si a mí me asaltan esos miedos, que estoy aislado, que me siento inútil y demás, yo puedo instantáneamente tomar una hoja de papel y lápiz y empezar a anotar rápidamente todas las cosas por las cuales yo ahora mismo, en este instante, estoy agradecido. Por ejemplo, si estoy en mi casa, si me pude dar una ducha a la mañana, si tengo comida, si de pronto estoy vivo, si tengo mis sentidos para poder conectarme, si tengo tal vez alguna persona para hablar o tal vez esta posibilidad de estar conectados hoy en internet. Yo sé que para muchas personas esto puede sonar como, digamos, liviano, pero realmente si se practica esto cotidianamente, lo empezás a incorporar de una manera que ya ese reflejo automático de reacción, del que me gustaría hablar en un momento con el modelo de Stephen Covey, que creo que nos va a ayudar mucho, lo podemos frenar y redirigirlos al modo proactivo. Pero vamos a continuar con el stop, la técnica de Tim Galway. Entonces, primero, freno, segundo, pienso, tercero, observo. El pensamiento que puse en pausa. ¿Qué observo? Observar es como el pensamiento está en mi mano, me elevo por sobre el pensamiento y lo empiezo a mirar desde distintas perspectivas. En el coaching profesional hay una denominación para esto que se llama posiciones y en la programación neurolingüística también, ¿no? Como tomo distancia del problema y ya eso mismo va a bajar el tenor emocional que yo voy sintiendo por dentro. Para poder verlo desde distintas perspectivas. Desde distintas perspectivas. Porque a veces estando ahogado es muy difícil ver el problema. Poniendo el ejemplo que siente más aislada, se sigue hablando de que está sola y otra cosa es salir de su escena para ver si realmente está sola o si realmente está aislada. Exactamente, porque nosotros perdemos mucha objetividad en la negatividad. Cuando entramos en la negatividad y en la reactividad perdemos objetividad. Perdemos objetividad en la negatividad. En la negatividad. Entonces no podemos conectar nuestro raciocinio por ejemplo con todas sus funciones y todas las habilidades que tenemos inclusive la neuroplasticidad del cerebro salvo que hagamos el ejercicio consciente de hacerlo. Entonces, recuerden, teníamos stop, frenar, la T es de pensar, think, pensar o de observar, mirar, proceso de observación de las situaciones y la P de proceder, actuar en base a ese proceso previo. ¿Qué hacemos en el modo reactivo? Aparece el pensamiento, actuamos, directamente procedemos que sería la P, nos salteamos todos los pasos intermedios y por eso a veces nos damos un golpe contra la pared. O sea, me voy de la primera a la cuarta elección y me comí el pensar y el observar que es lo que haría que tenga un comportamiento distinto. Exactamente, lo voy a poner en otro ejemplo para que la gente lo pueda observar. Por ejemplo, mucha gente se refiere a las personas que tienen éxito en un campo de la vida o son conocidas por su desempeño en cierto aspecto como que son exitosas. Y el observador dice yo también quiero ser exitoso y piensa que el camino del éxito es desde hoy quiero ser exitoso, ya soy exitoso. No, el camino del éxito es una construcción que tiene muchos peldaños de avances y retrocesos y lo mismo sucede en este proceso de querer de alguna manera gestionar nuestros miedos o nuestros temores. Al principio nos va a resultar muy dificultoso porque estamos acostumbrados a reaccionar en automático. Imaginemos, por ejemplo, cuando discutimos con las personas. Uno empieza a hablar en este tono, el otro sube, eleva, se eleva, se eleva, se eleva y ahí se produce el estallido. Entonces, es muy importante en este momento aplicar técnicas que nos permitan la autorregulación y todo lo que nos sirva en positivo para poder de alguna manera ayudarnos internamente a mejorar el estado emocional en el que estamos. Eso va, Daniel, muy ligado a algo en lo que ya nos ibas a contar que es este reflejo automático de reacción de la reacción, de la reacción, es decir, contestar a los impulsos, a lo primero que se me viene por la cabeza, pero no solamente en eso, sino que en nuestro juicio, nuestra comunicación, nuestra interpretación en el diálogo interno mental sea también sujeto a esa primera impresión o a esa primera reacción. Ahora, eso quisiera decir, Daniel, que pensaría que naturalmente es lo que nos viene, es decir, reacciono y ese es el mensaje que me envío. Entonces, ¿cómo aplicas tú esa técnica o más bien qué nos dices sobre ese manejo del reflejo automático de la reacción que quizás es lo que más le cuesta a la gente, lo que crea tanto conflicto en las relaciones? Exactamente. Cambiar un hábito en nuestra vida, cualquier hábito, nos lleva por lo menos tres semanas de práctica continuada. Entonces, si yo quisiera, el pensamiento negativo es un hábito y es un hábito que tiene más del 90% de las personas. ¿Tanto? ¿90%? Sí, el 90% de las personas. Pero, ¿crees que le pongo un poco de más gravedad a la estadística? El 90% de las personas piensa negativamente el 90% del tiempo. Por eso, el resultado que obtienen afuera es el que están observando. El resultado puede ser limitación, puede ser miedos, puede ser trabas, pueden ser dificultades económicas, pueden ser ahogarse en un vaso de agua, como decimos habitualmente, y no tener la habilidad que la tiene, pero no poder, no animarse a explorarla para poder salir adelante. Entonces, antes de que nos expliques, ¿cuándo ese negativismo, digamos, el que el 90% de las veces pensemos mal, o el 90% de las personas, que es aún más grave, no responde a nuestra creencia, porque ahí entran nuestras creencias, de que en realidad eso es prevención, en realidad eso es responsabilidad, es decir, estoy advirtiendo lo que puede pasar, las mujeres creemos actuar bajo nuestro sexto sentido de que no tomemos decisión porque factor A, B, C, D puede pasar, eso no es ser negativa, eso es ser precavida, eso es tener planificación, pero si lo vemos desde afuera, como tú nos estás invitando, de hecho, estamos pensando cuáles van a ser las aristas de los malos escenarios, es decir, cuándo dejamos de ser planificadores, preventivos, etcétera, y en verdad estamos metidos en el vaso de la negatividad. Bueno, la negatividad se caracteriza cuando lo que yo estoy fantaseando no coincide con el resultado final que yo quiero lograr, entonces, por ejemplo, ser precavido, hacer planificación, si tengo un negocio, por ejemplo, que en este momento está paralizado, como seguramente muchas de las personas que te están siguiendo y que nos están acompañando en esta tarde, el hacer, por ejemplo, una planificación de un plan A, plan B, plan C, estrategias y demás, eso no es ser negativo y es considerar los puntos de vista desde un punto de vista de observación neutral de las situaciones. Si se presentan las situaciones, cuáles son los escenarios y las factibilidades de poder llevar adelante las cosas. Eso es una gran diferencia a ahogarse en un vaso de agua, porque es todo lo contrario, es precisamente aplicar nuestro pensamiento crítico, lo que se llama el critical thinking, para que nosotros tengamos el discernimiento suficiente para saber cuándo y cómo autorregularnos para actuar de acuerdo a lo que se vaya presentando. Y, por ejemplo, en este momento, tan complejo, es una habilidad que muchos líderes sienten que no tienen, porque tienen que tomar decisiones, por ejemplo, en sus empresas, en sus negocios, prácticamente sin instrumentos. Es como cuando un piloto de avión tiene que tomar el control de la cabina y hacer un aterrizaje manual porque ya perdió el contacto con la torre de control. Así nos sentimos todos en este momento un poco. Ahora, una cosa es ser precavidos y tener, de alguna manera, planes alternativos para poder sobrellevar las situaciones que se van presentando, pero otra es vivir permanentemente en un bucle negativo. Y lo que sucede en esos casos es que cuando estamos en esa polaridad, que es una polaridad, digamos, que algunos maestros elevados dicen que es de una vibración muy, muy baja, esa polaridad se siente, la mala vibra que decimos habitualmente, ¿no? Entonces, cuando estamos en esa polaridad, hay una herramienta también práctica que quiero compartir antes de ir al modelo de reacción que venimos prometiendo hace rato y que lo vamos a... Yo sé, yo sé, pero no importa, está interesante, vamos a volver para que no crean que se nos va a pasar. Exacto, ¿no? Lo tenemos presente, acá lo tengo anotado también para compartirlo. En ese momento que estoy de negatividad, es prácticamente difícil que yo pueda... Habrán notado que no dije imposible, ¿no? Dije solamente difícil o desafiante poder transportarme desde la negatividad a la positividad automáticamente. Ese es un paso difícil de lograr, pero hay un tercer tipo de actitud que prácticamente nadie practica, que nadie lo lleva al día a día y que te pueda rescatar de los momentos negativos y es la actitud y es la actitud que es la actitud que está entre lo positivo y lo negativo. ¿Qué es neutral? Para la mayoría de las personas, neutral es quedarme paralizado, no hacer nada, no actuar, dejar que los acontecimientos vayan pasando y ver después qué pasa y demás. Neutral no es eso. Neutral es colocarme en una posición elevada por sobre la negatividad que estoy teniendo en este momento o sobre el desafío que se está presentando en este momento para desde ahí poder operar mejor. Tiene mucha consonancia y congruencia con lo que hablábamos recién del proceso de observación, ¿no? Donde yo puedo observar la situación. Entonces recuerden esto que ante la negatividad donde muchas personas buscan también juntarse con otros entornos negativos porque obviamente es más cómodo, es más confortable y para el cerebro esto es más cómodo. El cerebro es bastante cómodo en su funcionamiento. Necesita órdenes muy estrictas para estancar y clasificar la información. Entonces si yo estoy en negatividad lo más probable es que me traiga experiencias de negatividad o vínculos con personas que están también en esa polaridad. Ahora, si yo me engancho con eso lo único que hago es que alimento más esa polaridad. Lo que tú nos estás diciendo, Daniel, entonces es no es tan fácil pasar de la negatividad al positivismo pero lo que sí podemos es poner en neutro la máquina, ¿ok? No aceleres pero tampoco retrocedas. En neutro que es entrar en un, alguien te decía, análisis que no sea parálisis. Me gusta porque significa cuando queremos observar el entorno no significa que nos paralizamos sino que estamos en neutro para ver qué camino tomamos, digamos, prácticamente, pero es válido, no es parálisis, es válido mantenernos en neutro por un tiempo prudente hasta saber para dónde arrancar. Exacto, por ejemplo, una herramienta que ahí funcionaría, Stefi, me parece que estaría bueno, es que, por ejemplo, cuando yo estoy en parálisis por análisis, lo que vos mencionabas, generalmente me quedo trabado ahí, como en un loop, igual que en la situación negativa, porque en la situación negativa es una fuerza centrípeta que te lleva hacia abajo, te chupa, te consume, creo que todos hemos tenido experiencia de eso, al menos yo, he tenido muchas experiencias de eso y de vez en cuando también me pasa, soy un ser humano como todos, a pesar de tener estas herramientas. Entonces, cuando yo estoy en negatividad, pasa casi lo mismo que si estoy en parálisis por análisis. Digamos, me puede entretener esa situación, es como una mecedora de una abuelita, ¿no? La abuelita tejiendo se entretiene, pero no me lleva a ningún lado, porque la parálisis me deja pensando, pero no me trae la acción concreta ni me lleva al resultado, aunque está muy bien parar y analizar, quiero aclararlo, pero si me quedo todo el tiempo ahí, y desde ahí no acciono, difícilmente voy a obtener el resultado. Y lo mismo sucede en la negatividad, porque no puedo construir escenarios superadores, por ejemplo, para bajar mi ansiedad o el miedo que tenga en este momento, si estoy anclado en esta emoción. Necesito trascender esa vibración de la emoción para conectarme con otra cosa. Ahora, ¿cómo hago eso? Pasarme al modo neutro, como vos decías, tampoco permanecer tanto en el modo neutro si es que tengo que tomar decisiones y actuar, porque si no, después voy a entrar en la parálisis por análisis. Y una herramienta que sí quiero agregar acá es la posibilidad que al irme al modo neutro, quizá pueda observar las cosas quitándole la reacción emocional primitiva que tuve. quiere decir que si yo por un ratito desenchufo esa emoción que siento, por ejemplo, de rabia, y es lo que pasa a veces cuando tenemos un estallido de rabia frente a otra persona, nos desconectamos un momento y al rato volvemos a poder conectarnos desde otro lugar. Lo mismo podemos hacer en esta situación neutral. ¿Sí? Para aprovechar todo el conocimiento que tú tienes, Daniel, en el tema de las empresas. Sé que a muchos ahora mismo les estará resonando el tema de la reacción primitiva a la que tú te refieres porque cuando vemos las estadísticas y la caída que vamos a tener en los mercados y la caída en nuestros países con el precio de la caída del petróleo y qué está pasando con nuestro riesgo país y qué está pasando con dos productos que se rompieron y además de eso el coronavirus y emergencias sanitarias, es decir, la lista de malas noticias es constante. Entonces, nuestra primera reacción con los negocios es que no voy a poder seguir, entonces tengo que despedir a gente, podría ser una o dos, tengo que cerrar el negocio o tres, me va a ir mal, este año va a ser terrible. Esa sería una reacción primitiva, digamos, en muchos de los casos puede ser la realidad, que no se aleja de que pueda ser la realidad, pero ¿cómo nos aconsejas tú entonces para ejemplificarlo, poder actuar sin reaccionar inmediatamente, sino ver en realidad cuáles son las herramientas que tengo antes de decir se cierra el negocio, cierro la puerta y cierro mi vida por este año porque no hay luz? Excelente, tomo un concepto que mencionaste que es este principio primitivo que todos tenemos que se llama reptiliano, que funciona en una parte muy específica de nuestro cerebro, que es el impulso prehistórico de toda la humanidad de afrontamiento o huida de las situaciones. En la época prehistórica ¿de qué tenían que huir los seres humanos? ¿De qué teníamos que huir los seres humanos? Por ejemplo, de los grandes animales que venían a atacarlos para comerlos. Entonces, ¿qué inventaron? El fuego como estrategia de afrontamiento o de huida, de recluirse adentro de una cueva, tapar la cueva para que nadie pueda entrar. Vamos a verlo en el mundo contemporáneo. ¿Qué está pasando hoy, por ejemplo, en esas empresas que están viendo un total riesgo en su operación y demás? Donde se ve muy afectado lo que se llama business continuity, la continuidad del negocio. Entonces, en escenarios tan inciertos y va a haber sectores que van a estar enormemente afectados, esta es una realidad y nos tenemos que preparar para eso a partir de la aceptología como hablábamos antes y sobre todo con mucha paciencia porque es un proceso de reconstrucción que vamos a tener posteriormente que va a llevar mucho tiempo. Y aquí vamos a presentar el famoso modelo que venimos anticipando de Stephen Covey que es un gran impulsor de liderazgo, probablemente muchos de ustedes lo conozcan y lo sigan, es muy amigo de mi maestro John Maxwell y que también es otro exponente de uno de los creadores del concepto del liderazgo y acabo de terminar un estudio en su universidad coaching con liderazgo así que voy a tomar algunos conceptos. Covey dice que nosotros ante cualquier situación desconocida para nosotros y que nos produce tensión, miedo o alguna de estas emociones que estamos caracterizando en este vivo lo que tendemos a hacer es a reaccionar en automático. ¿Para qué? Para tratar de alguna manera de controlar, tener el afán de controlar esa situación o de retomar el dominio del volante de ese piloto de avión y ver de qué manera lo puedo sobrellevar de la mejor manera. Pero lo hago con tensión, con miedo, con incertidumbre, no lo estoy haciendo desde un lugar sereno y lo estoy haciendo en un lugar directamente de ataque. Cuando yo voy a atacar esa situación que a mí me produce esta reactividad, por ejemplo, estoy recibiendo malas noticias relacionadas con mi sector, no tengo toda la información completa pero igual le pongo una dosis de preocupación excesiva, estoy reaccionando en automático. Es natural que no suceda. Bienvenido al mundo real, estamos todos metidos en ese club, a todos nos pasaría lo mismo. Tenemos toda la misma membresía, si quieres VIP, platino, todo lo que quieras porque todos formamos parte de ese club. A todos nos pasa de reaccionar en automático. Ahora, observemos esto y acá viene la parte importante. Cuando yo reacciono en automático, el círculo de influencia que tengo sobre esa situación en particular para poder tomar distancia o por lo menos pensar alternativas se achica. Cuando yo reacciono en automático, el círculo de influencia se achica y se agranda lo que rodea al círculo de influencia que es el círculo de preocupación. Aumento mi preocupación proporcionalmente. Entonces, a más preocupación, menos círculo de influencia y cuando tengo un círculo de influencia muy chiquito no puedo pensar tranquilamente, no puedo tener raciocinio, no puedo desconectar la emoción dominante, no puedo por ejemplo poner tranquilidad en una reunión que estamos teniendo para decir bueno, vamos a tomarnos cinco minutos para pensar esto desde otras perspectivas, cada uno tomémonos una hora y cada uno vuelve con por lo menos tres escenarios alternativos para resolver. Esto que lo estoy explicando como si sería una reunión del mundo del trabajo, lo podemos aplicar en nuestra familia también, porque a veces las respuestas pensamos que tienen que ser del padre de familia o de la mamá, pero también esto podemos trabajarlo colaborativamente. Y antes de terminar me encantaría compartir un ejercicio para que todos puedan hacer en familia si a vos te parece bien. para que no nos olvidemos que lo podemos hacer con nuestros niños y estaría muy bueno. Es un ejercicio de regulación emocional que trae mucha, mucha sanación para cuando se desequilibran las cosas adentro de casa. Entonces, ya hablábamos recién de cómo funciona cuando nos ponemos en modo reactivo. Se achica el círculo de influencia, se agranda la preocupación que sentimos y desde esa preocupación no podemos accionar. Vamos a pasarnos al otro modo, a la otra opción que tenemos, que es ponernos en modo proactivo. Proactivo no significa estar como loco generando cosas, trabajando aceleradamente, velozmente y demás. O tal vez sí, para muchas personas, por ejemplo, a mí es una persona que me encanta mi trabajo, trabajo mucha cantidad de horas por día, lo disfruto muchísimo, le encuentro como un placer muy grande en eso, pero no es necesario que entre solamente en productividad para el hacer, porque la proactividad también puede estar en el serenarme. La proactividad puede estar en el meditar o puede estar en hacer mindfulness, traer mi mente al presente o decir, bueno, estoy trabajando mucho, me tomo una hora para tomarme online una clase de yoga para distenderme o duermo una siesta. Cualquier cosa que sea también puede ser una actitud proactiva. Pero, ¿qué funciona la proactividad? El círculo de influencia se expande porque estoy haciendo algo que está en línea con el objetivo que quiero lograr. Por ejemplo, sentir menos miedo, estar más tranquilo, poder afrontar las situaciones con serenidad. Por lo tanto, al empujar mi círculo de influencia hacia afuera, el círculo de preocupación se va achicando. Se achica. Exactamente. Y no siento tanto ruido mental, ¿sí? En la programación neurolingüística eso se llama virus mentales. Cuando estamos de alguna manera contaminados con una cantidad de estímulos mentales que no son congruentes con lo que yo digo o siento que quiero lograr en la vida. Pero nos decías también cómo ponerlo en práctica en familia. Entiendo el concepto, pero luego cómo ponerlo en práctica tú dices incluso con los hijos en familia un ejercicio. Lo primero es entenderlo y luego... Exactamente. Cuando entramos en modo reactivo cualquiera de los miembros de la familia también lo podemos hacer con nuestros compañeros de trabajo aún trabajando a distancia incluso con nuestro jefe o con nuestro líder también cuando vemos que de pronto está muy desbordado emocionalmente es un ejercicio que tiene un recurso muy sencillo para poder volver a balancear las emociones o por lo menos tomar conciencia de que hay un desequilibrio en las emociones de determinada persona. Lo voy a poner en primera persona para mostrar. Supongamos que se da una situación y yo tengo un estallido de ira y el ejercicio consiste en lo siguiente vamos a tomar un frasco que tengamos vacío un frasco grande un bol algo un recipiente de cualquier tipo y vamos a hacer primero un ejercicio en familia nos vamos a sentar vamos a conversar como lo hacemos habitualmente no importa la edad que tengan nuestros niños pueden participar ya si empiezan a hablar incluso los bebés en brazos pueden proyectar su energía a esto y vamos a escribir en papeles pequeñitos en papelitos emociones positivas emociones que nos puedan rescatar de los momentos difíciles y las vamos a echar dentro de ese recipiente ¿qué emociones? emociones alegría solidaridad entusiasmo amor ternura compasión comprensión y todas las que se les ocurran a todos vamos a hacer una buena lista de emociones donde todos los que puedan escribir la escriban si los niños todavía no saben escribir los papás escriben le ponen el nombre del niño abajo para que el niño se identifique con eso se lo muestran los doblamos de alguna manera especial los podemos plegar si sabemos hacer de alguna forma y los ponemos todos dentro de ese frasco cuando se produce el estallido emocional de mi ira en el ejemplo que estoy poniendo va a venir alguien de la familia con el frasco y me lo va a ofrecer para que yo tome un papelito con una emoción que al verlo me va a hacer tomar conciencia de que estoy desbordado emocionalmente y que tal vez quizá esa emoción que saqué me pueda ayudar a equilibrarlo este ejercicio se llama el frasco de las emociones les invito a practicarlo porque realmente funciona es algo muy sencillo y puede ser que yo vaya espontáneamente y yo mismo saque un papelito porque me siento desbordado y ahí eso genera conversaciones para el entorno ayudas para que los demás le digan necesitas apoyo querés que te acompañe en algo o el papá se acerca al niño para decir se pone a su altura y le dice querés que conversemos qué te está pasando de qué manera te puedo apoyar además que nos ayudaría a recordar que en una dinámica muy sencilla me gusta te digo que lo voy a poner en práctica en casa con un pequeño también te cuento cómo me va pero además para recordar que ante cualquier circunstancia luego en cómo nos sentimos y las emociones que experimentamos si nos deja un margen de acción y de selección en ese sentido es decir yo puedo escoger vivir esta rabia esta ira etcétera pero también hay otra opción que es no abrazar esa emoción sino saber que puedo abrazar otra que me trae y me amplía no la preocupación sino justamente el margen de acción exactamente por eso que estoy hablando de emociones contributivas y emociones no contributivas no le estoy poniendo positivo y negativo para de alguna manera aportar valor a las personas para que sepan que las emociones son neutras depende de cómo acciono frente a eso es el tono que le pongo y lo que quería compartir era algo que me sucedió la semana pasada trabajando haciendo un coaching con una epidemióloga española nosotros sabemos que España está pasando por un momento súper crítico respecto a la pandemia todos los países España es uno de los más afectados a nivel global y esta médica tiene a su cargo muchos equipos de epidemiólogos que están trabajando en atender a los pacientes entonces bueno obviamente me compartió un montón de información en forma confidencial lo importante aquí es una herramienta que se me ocurrió en ese momento y que se la compartí que también la quiero compartir hoy con tu público que es lo que yo llamo el código X cuando yo por ejemplo en un equipo de trabajo o en mi familia estoy muy sacado estoy emocionalmente desbordado no tengo control de mis emociones sé que en cualquier momento voy a estallar digo una palabra clave o digo simplemente código X o la palabra que he consensuado con mis amigos con mi familia con mis compañeros de trabajo para que ellos automáticamente se pongan en actitud empática de escucha asertiva conmigo es decir que sepan que estoy pasando por un momento emocional especial esa es mi forma de alertar porque hay muchas personas que no se animan a expresar estoy mal me siento mal necesito ayuda les cuesta decir eso entonces lo único que van a decir acá es esa palabra clave o decir simplemente código X y lo están experimentando porque lo he compartido estos días con algunos grupos y sé que lo están experimentando por ejemplo compañeros de trabajo que viven juntos o gente de extranjeros que han inmigrado a ciertos países que conviven muchos en una misma casa y lo están aplicando con mucho éxito porque automáticamente cuando dicen código X los demás se acercan no dicen nada no le dan consejos nada hasta que la persona no verbalice y no exprese le dan la oportunidad que la otra persona viva la emoción sienta lo que está sintiendo pero también visualizar que hay una red de contención es muy importante para que el resto también pueda sentir esa empatía Daniel tengo que decirte que quería preguntarte sobre aprender a aprender teníamos algunos temas pendientes en la hoja para que lo podamos abordar pero el tiempo es corto cuando se conversa con mentes sabias como yo lo digo se me ha pasado volando estamos cumpliendo ya la hora ojalá y agradeciendo también tu generosidad en alguna otra oportunidad tengamos este chance de hablar y de conversar a mí me ha encantado y quiero decirte a nombre de las miles de personas que te están viendo ahora mismo y de hecho te agradecen por las dinámicas por los ejercicios por tanto saber te quiero decir gracias de corazón por darte el tiempo porque no son tiempos fáciles para ninguno ustedes están trabajando aún más que lo que normalmente trabajan cuando la gente está adquiriendo y buscando ese saber pero el que te des el tiempo para compartir eso es muy generoso de tu parte así que gracias de corazón y te quiero mandar Daniel un abrazo grande desde Ecuador para quienes te quieren te están siguiendo nos dicen Daniel ya tiene un podcast o donde más seguimos como más te contactan que datos nos puedes dar bueno tengo todo lo que te puedas imaginar está disponible y tengo muchísimo muchísimo contenido gratis hay más de 1200 artículos en mi web que es danielcolombo.com hay más de 200 videos en mi canal de YouTube hay todos los días por lo menos 4 o 5 contenidos renovados en mi Facebook profesional todos esos links los tienen aquí en la biografía de mi Instagram que es daniel.colombo y en podcast me pueden escuchar siempre en Spotify iTunes, Google y todas las redes inclusive algunas redes locales de mi país de Argentina así que estamos conectados todo el tiempo para mí es un gusto conocerte te felicito por tu misión también de divulgadora de conectora de abre puertas como me gusta llamar a mí yo también me siento de alguna manera aportando en este sentido y ojalá que que haya agregado valor para muchas de las personas muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir me siento realmente honrado el honor es nuestro Daniel te mando un abrazo grande desde Ecuador desde acá Argentina ahí tienen ustedes toda la información no quiero que se me corte y está a punto de cortarse el tiempo un abrazo grande y gracias nuevamente que estés muy bien hasta pronto chao Daniel ahí tienen ustedes también los datos que ya les dejó Daniel para quienes estén interesados en tener más contenido sobre lo que acabamos de hacer en este live va a estar durante 24 horas en nuestra en mi página en la parte de historias en vivo y luego trabajamos algunos videos con los conceptos claros ok para que ustedes tengan las dinámicas parte de los conceptos que nos dio Daniel ejercicio dinámicas que los comparto en nuestra página también en YouTube Stephanie Spin me pueden seguir en el podcast con las entrevistas Stephanie Spin en podcast o en Spotify para que puedan irla escuchando mientras están haciendo algo en casa se reprograman para tener una hora de gestionar mejor su cerebro y sus emociones con las mejores mentes y los más sabios del mundo porque es del gran placer mío es poder acercarles a ustedes a las mentes más sabias porque en realidad eso es lo que nos merecemos lo que se merecen ustedes como audiencia y con el cariño que les tengo a todos mis seguidores es llegar a las mejores mentes del mundo para que trabajemos nuestra salud mental y entender nuestro cerebro y gestionar mejor nuestras emociones www.stephaniespin.com es mi página web donde pueden tener también mucho contenido de los expertos con los que estamos trabajando será una próxima oportunidad en mis historias vean con quién será nuestro próximo live que la pasen muy bien